Luzio González Cárdenas Luzio González Cárdenas por su compromiso del servicio Jardines del Recuadro Luzio, comparte unas palabras a tus compañeros que se sienten reconocidos por la empresa Me da satisfecho de pertenecer aquí a Control ya que he seguido paso a paso a Control 9 años, César, los beneficios que está dando Control son originales y es lo que me da satisfecho estar trabajando con Control Gracias Felicidades Felicidades Y bueno amigos me siento afortunada porque estoy en compañía de tres héroes Control El día de hoy llevamos a cabo el evento de Reconociendo a Nuestros Héroes Control ¿Por qué no nos platican sus nombres? ¿Cómo se sintieron? ¿Y por qué fueron reconocidos el día de hoy? Me llamo Gonzalo de Jesús, soy de Torre Acuario y fui por calidad del servicio Me siento muy bien y muy orgulloso y hay que seguir echando ganas para que sean no uno sino más Excelente Gonzalo, gracias a ti por tu esfuerzo, tenemos aquí a... Miguel Ángel Cortés, de Atento Aeropuerto Fui reconocido por trabajo en equipo, al igual me siento muy orgulloso de Control que día a día sigue motivándonos junto con los compañeros y pues al igual seguir echándole ganas y dar lo mejor de uno ¿No es tu primer reconocimiento? Es el tercero, ya el tercer reconocimiento y es lo que más motiva, ¿no? Que seguimos siendo reconocidos y es lo bueno, que vean tu trabajo Como ahorita el compañero también ya fue reconocido Como héroe Control, nuestro compañero Ricardo Mata, de Atento Aeropuerto y este, reconocido por trabajo en equipo también y pues igual una motivación para poder seguir echándole ganas adelante y pues ya es el segundo igual, el segundo pin Bueno, pues muchas gracias, es un ambiente pues muy, como si estuviéramos en nuestra casa muy motivacional y pues nos vemos en la siguiente cápsula de Control TV Control, seguridad privada integral otorga el presente reconocimiento a César Rodríguez Alcántara por su participación en nuestra práctica reconociendo tu creatividad Muchas felicidades César Y enhorabuena ¿Qué ha significado que se ha reconocido por participar con extraordinarias ideas y que nos gusta tomar en cuenta en Control? Control... Soy orgulloso de ahorita de Control porque Control se nos ha escuchado porque también surge la idea de la senia y contraseña que es el primero presente una clave, ¿sí?, de apoyo por parte de nosotros Gracias, gracias, gracias Miradme lo que es un orgullo y esto es un reconocimiento al extraordinario trabajo que han hecho ¡Yo soy control! ¡Yo soy control! ¡ency carácto me abre! ¡ Tirным sean Traradas 2